¡Hola y bienvenidos a un resumen de la película Virus 32! Esta película trata que se desata un virus y un escalofriante masacre recorre las calles de Montevideo. Los enfermos se convierten en cazadores y solo calman su fiebre. Y así comienza esta película, con una mujer queriendo dar de comer a su mascota, un pájaro, pero al regresar, este no estaba en su jaula y ve que estaba en la mano de su esposo, que lo estaba matando a mordidas. Luego vemos que en el mismo edificio una madre deja a su hija, al cuidado de su padre, un padre que nunca se hizo cargo de su hija, pero ese día tuvo que cuidarla, y así habían acordado, y está lista para que vaya. Trabajar, su compañera de cuarto le dice que su hija ha venido, y su hija cree que su padre no lo quiere ver. Y después de varios intentos, de convencer a su ex que cuide a la niña, a su ex, él dice que no puede cuidar a la niña, así que ella decide llevarla al trabajo. Al salir, ve a un joven con mucha prisa, tente ingresar al edificio, pero no le da importancia. Madre e hija se apresuran para ir al trabajo, y vemos que las calles se ven tranquilas. En el camino, Iris le pide a su hija esconderse detrás de un carro, porque no puede verla llegar con una niña. Y le enseña dónde trabaja. Un club de nombre Neptuno, marca su asistencia y recorre los pasillos junto a un gato. En el gimnasio, Iris le enseña a su hija las cosas que usa para hacer tiempo, como unas antorchas que al prenderlos, casi lo despiden de su trabajo. Y recibe la alerta de pasar ronda, y deja a su hija jugando, mientras ella recorre el lugar. Cuando se va, vemos a un señor que rodeaba el lugar. Al llegar a la sala de control para fumar, ve por las cámaras de seguridad a su hija jugar, y ella sigue rodeando el lugar, pero la luz se apaga. Su hija la llama diciendo que tiene miedo, pero Iris le dice que se calme, y que pronto arreglará los fósiles, y vuelve de nuevo a la luz. Ella sigue charlando con su hija, que le hace acordar que ese día sería el cumpleaños de su hermano, el cual murió de niño y sentía culpa por su muerte. Y le dice que luego la llamará, recorriendo de nuevo el lugar. Y por la montaña, ve que un señor golpea muy fuerte a un joven. Intenta llamar a la policía, pero nadie le ayuda. Y un guardia de la calle le dice que se tranquilice, y que él ya llamó a la policía. Ella va a la sala de control a coger las llaves y asegurar las puertas del club, y va a ver a su hija, pero ella ya no estaba, encontrando su patineta. La busca, pero ve a un señor corriendo en los pasillos. Ella le dice que salga, pero este la quería atacar, y ella lo golpea intentando escapar del señor. Logró encerrarlo, pero al llegar a la entrada, se da cuenta que unos señores querían ingresar, y ve al guardia muerto, asesinado por estos. Se apresura en buscar a su hija, hasta que logra ubicarla entrando a una sala. Y llama al teléfono que está a su lado, y le dice que tome un candado y que se encierre ahí. Y por otra cámara, ve a un padre junto a su hija, que quería meterse al edificio. Y el señor que la perseguía rondaba por ahí, y su hija se encierra. Pero vemos que alguien la toma por detrás. Iris se mantenía escondida del tipo zombie. Y cuando estuvo a punto de atraparle, el gatito aparece, y lo mata, y se lo come. Y él se queda inmóvil, Iris intenta escapar encerrándolo. Ahí por su celular veía que su hija se encerraba hasta desaparecer del video. Y revisa por otra cámara, donde el zombie se quedaba inmóvil por unos segundos. A los otros, llegan a la conclusión que son 32 segundos, el tiempo que quedan inmóviles. Los infectados van en busca de su hija, llegan a los vestidores, y lanza pelotas de tenis, para saber si hay un zombie por ahí. Al no ver a nadie, decide cruzarlo, pero un zombie estaba por ahí, y se esconde en un casillero. Después de un rato, sale, pero un zombie se lanza sobre ella, y está a punto de matarla. Pero alguien la salva, e intenta escapar, pero un señor le lanza a la piscina, y se mete también ahí, porque un zombie quería comerlos. El señor le pide que aguante la respiración hasta ver que el zombie no soporta, y al parecer muere. Salen y el señor se presenta, y su nombre era Lois. Y le enseñan las palmas de su mano, como una prueba que no está infectado. Él le dice que estaba en una ambulancia junto a su esposa yendo al hospital. Para dar a Lois, pero se estrella en un club, y la tiene escondida. Y le pide a Iris que la ayude con el parto. Ella no sabe de eso, y solo quiere encontrar a su hija. El señor le dice que él ayudará a buscarla si ella la ayuda primero. Llega en el escondite donde tenía a su esposa, convertida en zombie. Iris se asusta, y le pide que la deje libre. Y el señor solo quería ver a su hijo, porque su esposa solo quizás tenga un resfrío. Y el señor menciona el nombre de la hija de Iris. Pero Iris nunca le había dicho el nombre, y se da cuenta que el señor la tenía escondida. Iris la amenaza que le diga dónde está, pero al ser golpeada tiene que hacerlo. El señor va contando que empezó la infección como una marca en sus palmas de su mano. Y luego se volvió agresiva. Y que intentó abrirse el vientre, y tuvo que amarrarla. Y que se quería escapar en un bote, pero ve a un zombie cerca. Y ese zombie es el ex de Iris, que está herido en la piscina. Y él se despide diciéndole que cuide bien a su hija. Y más infectados llegaban al lugar, y Lois le dice que se apresure. Iris coge las llaves del carro, pero los infectados empezaron a entrar. Entonces, Iris enciende las antorchas para que así logre esquivarlo. Un zombie se lanza encima de ella, y ella con su cuchillo logra matarlo. Sale de la piscina y se esconde al ver que un zombie se acercaba hacia la esposa embarazada. Porque sentían que tenía un ser vivo dentro. Pero Lois llega y la salva, y van hacia los baños buscando un infectante para ayudar con el parto. Ella le ayuda y nace un bebé sano, pero el señor quiere que su esposa parga al bebé. Y de pronto se va a la luz, y la esposa se libera. Y lleva a su hijo. Los dos lo buscan y le encuentran sucediendo el bebé que presiona su cabeza. Y Lois lo mata, y le dice a Iris dónde es su hija. Y al llegar encuentra a una niña quemándose. Iris llora mucho, y por el fuego los infectados se acercaban. Iris coge una pistola, pero ve que las máquinas han sido activadas. Y logra encontrar a su hija escondida. Y observa sus manos que no estén marcadas. Y su hija le cuenta que dejó pasar a un señor con su hija. Pero ellos murieron. Iris le dice que vayan al mar, ahí estarán a salvo. Y un zombie que mató al gato la suserva. Ellas se encuentran en un pasillo lleno de infectados. Y se esconden en la cocina. Encuentran a varias ratas. Y ella prende el fuego. Y las espanta y distrae a los zombies. Cuando se dejan de mover cuentan 32 segundos. Caminando entre ellos. Y termina los segundos, y con un palo de metal los golpea. Logran salir, y continúan corriendo. Y los zombies lo perseguían. Y logran escapar en el carro de su ex. Pero la llanta estaba baja. Y tapan las lunas con trapo. Y encienden el acto. Los zombies lo detienen para ver si no se encontraban ahí. Pero ellas ya se habían ido por el subterráneo. Y ven a Lois convertida en zombie. Tragando a su hijo. Y aparece el zombie. Que mató al gato. Iris se enfrenta al zombie. Y él la golpea. Y se detiene. Iris le dice a su hija que escape. Su hija no escapa. Y toma una herramienta incrustándole al tipo en la cabeza. Iris se lleva al bebé y a su hija. Después vemos que algunos zombies. Revivían en una ciudad que se volvería un caos con muchos zombies. Si te gustó este resumen, denle like. Y nos vemos en un próximo resumen. Gracias.